A través del pago del predial de los irapuatenses, se ha recaudado un monto de $17,320,000 de la meta de este año, que es de $310,000,000. Durante la primera semana de enero, miles de ciudadanos han aprovechado el 12% de descuento en el pago de este impuesto. Hasta el momento, se registra un cumplimiento de $9,806,000, respecto de una base de $166,911,000 predial. Estamos conscientes de que el nivel cívico, el nivel de responsabilidad por parte de los irapuatenses es muy amplio. Y sobre todo, que se tenga certeza por parte de todos los ciudadanos de que todo el recurso se destina a obras sociales, caminos sociales, caminos rurales, así también a obras de infraestructura, el mejoramiento de nuestros servicios públicos, agua, drenaje, alcantarillado. El tesorero invitó a ponerse al corriente a quienes aún no pagan, ya que durante enero se hará un descuento del 12%, mientras que en febrero será del 10%. Las y los interesados pueden pagar en el centro de gobierno con horario de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Además, se puede realizar el pago en los centros comerciales de Plaza Jacarandas, Comercial Mexicana, Plaza Walmart San Roque, y en Bambajío, Bancomer, Banorte, Santander, HSBC, Banamex, así como a través de la página pagos.irapuato.gov.mx Renata Quintanar, TV4 Noticias